La remodelación de los depósitos de la Fiesta del Árbol ya está en marcha. Será este verano cuando finalicen las obras de los depósitos de la Fiesta del Árbol. A partir de entonces, los albaceteños podrán disfrutar de estas vistas a más de 60 metros de altura. En el interior del edificio habrá una sala polivalente, una cafetería-restaurante y una zona de exposiciones. Esta zona albergará un museo para la interpretación del ciclo integral del agua. Entre otras estancias que darán utilidad a 4.600 metros cuadrados. Esa es una de las finalidades de las obras, sectorizar parte de las instalaciones para darle uso individual si tener necesidad de tener que abrirlo todo, como también poder conseguir accesibilidad aquí donde nos encontramos. Se está haciendo un hueco de un ascensor para poder subir desde la propia sala de estudios a otras dependencias. En la planta baja se situará una sala de estudio con 200 puestos, además de dos zonas de depósitos de libros, que servirán de almacén para 80.000 ejemplares. Vamos a abrir aquí tres contenedores para incorporar todo el fondo bibliográfico que tenemos en la red de bibliotecas, es decir, en las 15 bibliotecas, que está ocupando un espacio y que ya no tenemos más espacio para colocar libros nuevos. El mirador acristalado es uno de los mayores atractivos de este proyecto. Falta que resolver la licencia de actividad que será en estos días también para hacerlo con seguridad, sobre todo las emergencias y las evacuaciones. En el mirador, que tiene casi 200 metros cuadrados y 63 metros de altura, se podrán albergar, además de un reclamo turístico que por sí solo ya lo será como mirador, albergar exposiciones y actividades culturales de todo tipo. El presupuesto de las obras supera el medio millón de euros y su plazo de ejecución es de cinco meses.